Buenas noches, ven como hacer el partido de Copa difícil, de visitante, sabíamos que iba a ser de esa manera, creo que hicimos un momento diferente, sabíamos que era cuestión de detalle, estar atento, bueno ellos cuando quedaron con uno menos, creo que se cerraron un poco atrás y se me hizo un poco más complicado por poder entrar, pero gracias a Dios vino el gol, no va a dar mucha confianza en ganar de visitante, así que la Copa es así, hay que estar preparado para lo que viene.